Siento que no pude hacerte feliz Porque hablabas de futuro sin hablar de mí Dejarte de ver ya no resulta fácil Pienso en tu carita y ya no puedo dormir Me comen las ganas de volver a verte No puedo olvidarme de tus ojos verdes Dejarte de hablar ya no resulta fácil Pienso en tu carita pero no estás aquí Otra noche más, otra noche más Otra noche más llorando por ti Otra noche más, otra noche más Otra noche más no voy a dormir Y es que pensé que a esta altura solo iba a llorar Por no poder amanecer de nuevo junto a ti Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Ya no era real, ya no era real Siento que esta vez no fue mi culpa Te cuidé y te quise como no hice nunca Dejarte de ver ya no resulta fácil Porque ahora tu herida nena es bien profunda Otra noche más, otra noche más Otra noche más llorando por ti Otra noche más, otra noche más Otra noche más no voy a dormir Y es que pensé que a esta altura solo iba a llorar Por no poder amanecer de nuevo junto a ti Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Por no poder acariciar tu pelo al despertar Y es que pensé que nunca más me irías a dejar Que aunque pasase el puto tiempo seguirías aquí Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Ya no era real, ya no era real Y es que pensé que a esta altura solo iba a llorar Por no poder amanecer de nuevo junto a ti Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Por no poder acariciar tu pelo al despertar Y es que pensé que nunca más me irías a dejar Que aunque pasase el puto tiempo seguirías aquí Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Ya no era real, ya no era real Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Y es que pensaba que loestro ya no era real Y es que pensaba que lo nuestro ya no era real Por no poder amanecer de nuevokraftaro